Gloria a Jesús, Dios les bendiga hermanos, amigos que nos oyen por este canal de Facebook. Estamos saludando a todos los hermanos en Cristo Jesús en toda Latinoamérica, aquí en Estados Unidos en la habla hispana, deseándoles muchas bendiciones. Y quiero hacer un recordatorio a todos los hermanos que me escuchan, no importa en qué lugar estés, en América del Sur o América Central, no importa, México, yo estoy haciendo un grupo de oración, un grupo de solo gente que quiera hacerlo, no estoy obligando a nadie, pero por favor, los que quieran pertenecer a este grupo de oración, me llaman. Yo no voy a buscar a nadie porque eso no me ha funcionado, pero si ustedes llaman es porque están interesados. Me pueden empezar a llamar hoy. ¿Cuál es el propósito? Yo estoy recibiendo muchas peticiones de oración y ya somos cuatro o cinco, ayer se fumó unos seis. Somos seis personas y yo lo que hago es poner estas personas enfermas en las manos de otros compañeros hermanos en Cristo para que todos estemos orando en una cadena de oración desde hace tiempo. Algunos han sido rescatados, algo otro, pues la voluntad del Señor es que partieran al cielo con él y por eso es que no hemos visto una victoria en medio de todos los enfermos, pero sí, ya se rescató el hermano Oscar López, la hermana Margarita López. Estamos orando por la hermana Candelaria, que murió su esposo, pero estamos orando por toda la familia de ellas. Y así, hermanos, también estamos orando por la hermana Alexandra Vargas. Yo les quiero suplicar que si ustedes se suman, ustedes van a recibir en sus textos el nombre de la persona por quien tenemos que orar. A partir de mañana yo estoy mandando a los hermanos y quiero decirles que los hermanos que estamos aquí ahora son el hermano Juan Moreno, el hermano Tino Fernández, el hermano Oscar López, que ya salió del hospital, ya se sumó ayer a este grupo de oración, el hermano José Orellana y la hermana Brenda Figueroa. Estamos un buen grupo de hermanos. Si alguien me faltó, perdón, hermano, que se me haya olvidado, pero te voy a estar mencionando porque te voy a estar mandando los textos de las gentes necesitadas. El que quiera pertenecer a este grupo solo me llama y además de esto, no solamente le voy a pasar los nombres de las personas, sino que te voy a estar mandando algún estudio o algunos estudios cortos de oración, estudios bíblicos de oración para que tú tengas y tengas la forma como orar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora quiero darle gracias al Señor por esta mañana. Estamos listos para hablar de la edificación del templo del Señor, porque nosotros somos templo de Dios, pero lo tenemos que edificar. Nos hace falta todavía. Yo digo que no sé cuántos pisos tiene este edificio, pero yo estoy pensando siempre que tenemos que sobre edificar sobre el fundamento que el apóstol Pablo puso. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta gran oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Yo te ruego que nos ayudes, porque sin ti nada somos, para que nosotros podamos hablar de tu palabra, que estemos libres para hablar de tu palabra, suplicándote que ministres y que visites a los hermanos que están enfermos y a los hermanos que están condolientes, que están dolientes de los difuntos, de los muertos, Señor, que han pasado a tu presencia. Pero también esta oración la transmito hasta Italia, España y en todos los países donde el coronavirus ha pegado muy fuerte. Y aquí en Illinois, lo mismo, hay mucha mortandad. Ahora, en todos los Estados Unidos, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que manifiestes tu misericordia dando resignación a cada familia en el nombre de Jesucristo. También quiero rogarte por nuestro presidente, nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, que respaldes las decisiones del presidente Donald Trump en el nombre de Jesús, que sea respaldado en todo lo que tú le digas y en todo lo que haga, porque hay necesidad, hay una grande oposición y te ruego que tú lo bendigas, lo cubras con tu sangre preciosa en todas las áreas de su vida, su gabinete y a su familia. Oramos por la alcaldesa de Chicago. Bendice esta mujer, cámbiale su vida, transfórmala en una cristiana en el nombre de Jesús, pero ante todo que tenga sabiduría para dirigir estos problemas de la pandemia en el nombre de Jesús y por el gobernador de Illinois y todos los gobernadores de todos los Estados Unidos que puedan dirigir estos problemas con sabiduría en el nombre de Jesucristo. También te ruego por este momento que me dirijas con tu palabra y que seas tú quien hable y no yo. Bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que voy a tomar en esta mañana está en Primera Corintios, capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno será manifiesta por el día, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará. Y si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien al mismo tiempo será salvo, aunque así como dice aquí como por fuego, pero es a través, a pesar del fuego, él será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pues vamos a hablar de esto? Porque nunca nos damos cuenta que tenemos que sobre edificar. Ya somos salvos, bendito el Señor. Se nos ha regalado la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿quién está sobre edificando? ¿Qué se llama obficar? ¿Qué se llama estar poniéndole un ladrillo más a nuestro templo espiritual? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Aquí la Biblia nos revela al apóstol Pablo las dos formas de edificar. Si vas a edificar con oro, plata, piedras preciosas, o vas a edificar con heno o jarasca, con basura. Pero las dos cosas son diferentes. Tan pero el oro, la plata y las piedras preciosas es lo mismo, porque es edificación, nada más que cada quien a su manera. Y la otra, pues es la basura con que mucha gente quiere agradar a Dios. La sobre edificación aquí exactamente lo que quiere decir. ¿Con qué nosotros vamos a agradar a nuestro Dios con nuestras obras, con nuestra forma de conducirnos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar que es el cuerpo que estamos formando? Yo quisiera irme un poquito más atrás. Cuando Dios llamó a Moisés a la edificación del tabernáculo. A mí me llama poderosamente la atención, que lo dijo en el capítulo 25 de Éxodo. El Señor le puso todos los materiales, 18 materiales, para edificar el templo, o sea, el tabernáculo. Y este tabernáculo era exactamente como una figura de nuestro Señor Jesucristo con tener un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Como dice Romanos capítulo 12, la primera y la segunda y la perfecta dimensión de Dios, que es el lugar santísimo. Hasta ahí donde el Señor quiere que lleguemos, en tres dimensiones. Entonces este varón de Dios comenzó a edificar. Pero hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Que Moisés, lo primero que hizo fue buscar gente voluntaria. Para edificar, para trabajar para Cristo, tiene que haber una buena voluntad. Si no hay buena voluntad, la edificación no trabaja. El edificio se va a caer, se va a hacer de mala gana y por lo tanto una gran pérdida. Se va a obtener una gran pérdida. Y por otro lado, que el Señor le dice a Moisés que recoja las ofrendas, que recoja las ofrendas de gente voluntaria. Pero el Señor le está diciendo también otra palabra, que es para recoger esos materiales, ellos tenían que trabajar. Ellos tenían que salir a trabajar, a buscar todo el material que se iba a utilizar. O sea que para trabajar en la obra del Señor, no es fácil solo llegar a la iglesia y ya recibimos la palabra. Pero tenemos que trabajar y poner en práctica dos cosas. Lo primero es la voluntad y segundo es la santidad, juntamente con la justicia. El Señor lo dice en estas palabras, harás un santuario y yo habitaré entre ellos. Recuerda que este es el tabernáculo donde el Señor se mueve o se movía entre las tribus de Israel. Pero es que ahora las cosas no es para que viva entre nosotros, sino es para que viva dentro de nosotros. La edificación ahora es totalmente diferente, pero en Efesios ya se le cambia tabernáculo en el 220 de Efesios y se le pasa a hablar de un edificio. Todos pensamos y conocemos los edificios. Ese edificio es un edificio de ladrillo o de bloc, como tú le quieras llamar, pero es una figura de Cristo. Pablo lo está diciendo también en la carta a los Efesios, pero teniendo el mismo fundamento, el fundamento se llama Jesucristo. El Señor nos enseña algo que el templo de Dios somos nosotros. La iglesia de Cristo es su templo y no es para que muere entre nosotros, sino que para que muere dentro de nosotros. El capítulo 6, versículo 16 de la carta a los Corintios dice que nosotros somos el templo de Dios para que Dios more. Hermanos, esta es una grande responsabilidad porque vamos a tener al Dios trino, al Dios eterno, al Dios poderoso. Lo tenemos dentro de nosotros y por lo tanto todo lo que hagamos tiene que ser con ánimo voluntario de servir a ese Dios bueno, de rendirnos a él de una manera hermosa, sin ningún interés de ninguna clase, que no seamos interesados de ninguna cosa material, ni siquiera en posiciones. A veces hay tantos privilegios en la iglesia y queremos servir, pero con interés de algún puesto. Yo quiero recomendarte que eso nunca lo hagas. Nuestro Dios no es así. Los puestos los da el Señor a quien él quiere. Los ministerios los da el Señor a quien él quiere. Él los reporta. Él los reparte, perdón. Y además, el Señor dice que a cada uno le da los dones que él quiera como quiera. No hay que olvidarnos que él es el rey, el Dios poderoso y que nosotros no somos nada sin su presencia. Dios nos está hablando constantemente que seamos humildes y sencillos. Y cuando decimos yo le voy a servir al Señor, hermano, ahí recuerda lo que dice en Cantares, lo dice en Eclesiastes, que cuando lleguemos a la casa de nuestro Padre, que guardemos nuestro pie y nuestra boca para no ofrecer sacrificios que nosotros no vamos a cumplir. Hay que tener muchísimo cuidado. Cuando nos metemos a esto es porque Dios nos metió. No te olvides de eso, que si tú te metes, no te metiste por tu cuenta, te metiste porque Dios te metió y él te va a respaldar. Porque muchas veces decimos cosas que no caben en el Evangelio. Yo estoy aquí porque yo puedo, porque yo, hermano, nadie está aquí porque puede. Está aquí porque Dios lo eligió para vaso. Bendito sea el nombre del Señor y él lo va a usar cuando él quiera. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Somos templo del Espíritu Santo para traer sacrificios de gratitud a Dios. El Señor dice que en todas las cosas, capítulo 5, versos 9 de 2 Corintios, dice que en todos nosotros seamos agradables. Para poder edificar, vamos a pensar con qué vamos a agradar a Dios. ¿Con qué se agrada a Dios? ¿Con andar mundanamente? No, eso es basura, eso es lodo, eso es inmundicia. ¿Con qué le vamos a agradar? ¿Con que nosotros tengamos ambiciones materiales? Tampoco. Aquí deben desaparecer las ambiciones materiales. Aquel que comienza un ministerio o un privilegio, si estás pensando en lo económico, desde ese momento se convirtió en basura todo lo que nosotros vamos a hacer. Tenemos que empezar a aprender, a trabajar con lo que el Señor nos ha enseñado. Que si somos templo del Espíritu Santo, vamos a cuidar ese templo. Yo quiero decirte una cosa. Podrán haber edificios en el mundo súper carísimos, carísimos, de muchos miles de millones de dólares y que la gente los admira por su belleza, por su hermosura, por todo lo que tienen. Pero ninguno de esos templos es igual al templo que Cristo está haciendo. Este es un templo eterno que no lo destruyen las guerras, que no lo destruyen las pandemias, que no lo destruye el hambre. Y te puedo decir algo más, no lo destruye la muerte. Con la muerte se edifica, se ve la edificación de lo que se ha hecho en la tierra. Se manifiesta mejor el templo con la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios está tratando de que nosotros entendamos que si somos templo, vamos a cuidar ese templo. Si usted ha dado cuenta cómo se cuidan los templos, los edificios aquí en este país, ponen muchísima gente al servicio para que cuiden ese templo. Yo quiero decirte que no de esa manera, sino mejor de esa manera. Dios tiene legiones de ángeles en todo el mundo cuidando los templos que son de él. No creas que tú estás en la vida solo, que te entregaste a Cristo y estás solo. No, desde ese momento hay legiones de ángeles a tu alrededor. Te están cuidando porque tú eres templo de Jesucristo. El Espíritu Santo mora en ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y si mora en ti es porque Cristo así lo prometió. Dijo él, ahora está con vosotros, hablando de él. Pero cuando yo me vaya, entonces el Espíritu Santo estará en vosotros, o sea, dentro de vosotros. Esto es lo más importante. Realmente, nosotros no estamos solos. Hay mucha gente que tiene problemas. Y te voy a decir algo, pasa pensando en el día de mañana. Yo te quiero recomendar que cada día trae su afán. Terminas este día y el otro día tiene otro afán. Está pensando en cosas que no han sucedido. Esa es la obra satánica. Sacarte del contexto de lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios está dando una palabra para que tú te afirmes. Le creas en él. Que si él está hoy contigo, también no estará mañana. O sea, que no te preocupes del día de mañana. Estás pensando en cosas. Ya estás invirtiendo en cosas. El diablo te quiere llevar con mentiras. Puedo decirte algo. Y lo digo para la gloria del Señor. He aprendido a vivir el día. He aprendido a vivir el día como lo vivió aquella viuda de Zareta. Aquella mujer anciana. Que estaba enferma. Que tenía hijo. Y el Señor mandó a esa miseria, a esa crisis económica. Llevó al profeta Elías. Para ser alimentado por esa mujer. Y ella estaba viviendo el momento. Ya ni siquiera el día. Porque ella lo dijo de esta manera. Solo ando buscando unos leñitos. Y el último puño de harina que me queda. Calentarlo y hacer un pan para no morirnos. Ni siquiera viviendo el día. Viviendo el momento. ¿Por qué nosotros no aprendemos que somos templo del Señor? Y que tenemos que vivir el momento. No ni siquiera pensar lo de la noche. Aprendamos a vivir en Cristo. Sin dejar de trabajar. Ya nos pusimos la meta. De trabajar todos los días. No te afanes. Sé templo de Dios. Los templos del Señor no vivimos afanados. Vivimos con gozo. Vivimos con paz. Tenemos regocijo. El diablo se va de tu presencia cuando tú tienes paz. Él no puede tocarte. Porque la paz, el gozo, el amor, la fe, la presencia de Cristo está allí. Y él no puede acercarse donde está Cristo. ¿Sabe dónde llega Cristo? Onde hay aflicción de espíritu. Onde hay pleito. Onde hay congoja. Onde la gente vive pensando en el día de mañana. Ya está congojando para el día de mañana. No lo hagas. En el nombre de Jesús te lo recomiendo. Y que tienes que tomar esa decisión de vivir el día de hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, por lo tanto, tenemos que pensar cómo vamos a edificar. ¿Con qué materiales? ¿Cuáles son los materiales con que vamos a edificar? El apóstol Pablo te decía, nos dio algunas materiales para que edifiquemos el templo de nosotros. El templo propio. Estoy edificando mi templo. Tú tienes que edificar tu templo. Mi familia tiene que edificar su templo. Los niños tienen que empezar a edificar su templo. Y esto se llama, primeramente, voluntad. Con una buena voluntad. Bendito el Señor. Moisés consiguió todos los materiales y empezó a edificar el tabernáculo. Para que Cristo, Jehová, Dios, anduviera entre ellos. Ahora nosotros vamos a edificar para que Cristo venga y more en tu vida. More en mi vida. Vamos a edificarlo. Recuerda una cosa que cuando Salomón terminó de hacer el templo de Dios en aquellos tiempos, dice que cuando terminó bajo el Shekaina, bajó la gloria del Señor al templo, y los sacerdotes que iban a ministrar, tal vez te va a servir, que iban a ministrar dentro del templo, no pudieron porque la gloria del Señor llenó todo el edificio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué enseñanza sacamos de allí? La enseñanza que sacamos de allí, que si somos templo del Señor, se nos van las ansias, las angustias, se nos va el pensar en el futuro y le dejamos nuestra vida en manos de un Dios que Él sí sabe cómo llevar. ¿Sabes cuáles son los fracasos del hombre cristiano? Porque están tomando cosas que no deben de hacerlas. En lugar de llamar a Jesucristo, en lugar de llamar al Espíritu Santo, en lugar de llamar al Padre Eterno, ¿qué hago con este problema? Él lo quiere resolver por su propia cuenta. Eso no es así. Tú comienzas a orar y a veces te vas a tardar, como dice, oh, no lo pongas como tardanza, sino tiempo en que Dios está trabajando tu vida. Dios, tú has pedido cosas que todavía no se han hecho. Sigue esperando. Verás que lo que Dios hace es correcto. Y en ese tiempo que sigues esperando, sigues madurando. Sigues pensando que Dios no cambia, Él es el mismo. Tenemos que pensar que Dios es el mismo. En el tiempo que nosotros pedimos, decimos, oh, se tardó el Señor. No, no se ha tardado. Él te está preparando. Él está trabajando con tu vida. Te lo digo por experiencia. El Señor ha trabajado mucho con mi vida porque digo, Señor, ¿por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué mi vida no está funcionando como yo quería? Pero es que las cosas no son mías. Las cosas son de Dios. Yo tengo un recuerdo y me lo recuerdo muy a menudo. Eran como tal vez un año antes de venirme para acá. Yo había orado mucho con ayuno, con ruego al Señor. ¿Qué será de mi vida? Porque tenía siempre la pena de mis hijos. ¿Cómo voy a resultar? Yo no ni se lo contaba a mi esposa, sino que solo oraba y clamaba al Señor. Y yo sentía que había algo, pero no sabía dónde. El ministerio ya estaba, ya estaba predicando. Tenía una iglesia. Seguía trabajando en lo material allá. Yo me recuerdo que el lugar donde estaba trabajando era a la una de la mañana. El carro que yo llevaba se arruinó y yo me puse pegado a la puerta. Ahí estuve con la cabeza boca abajo, diciéndole al Señor, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a estar libre de todo esto material? Yo quiero que tú me contestes. No me contestó al día siguiente. No me contestó al mes siguiente, sino hasta a los dos años comencé a ver que Dios empezó a deporonar aquella montaña que yo me había hecho. Y mandó primero a mis dos hijos grandes, a Noé y a Dimitri, adelante. Como yo les digo, a Josué y Caleb los mandó para acá. Se vinieron chiquitos, 17, 18 años los dos. Y comenzó el trabajo del Señor. Al año el Señor me dio la visión y yo me vine para acá, ya no con dos, sino que traía cuatro hijos y una esposa. Y entonces vi que aquella angustia que yo sentía, aquella necesidad que yo sentía, era que Dios me estaba trabajando para que yo viniera para acá a ver las cosas como son, a tener un ministerio no de hombre, sino un ministerio de Dios. Dios no me lo dio una misión, no me lo dio un instituto bíblico, me lo dio el Señor. Tengo 30 años de estar acá y Dios me ha guardado. Todo fue por visión. Algunos van a pensar, ¿y cómo se vino? Pues por visión, porque yo no tenía dinero para venirme. Estaba trabajando, pero Dios hizo lo posible, porque cuando Dios está por medio, amado hermano, esto fue maravilloso. Todas las cosas que yo pensaba y cómo alguien me decía, ¿y cómo vas a tener la casa aquí? Tener tantas cosas, no hay dinero para irnos. Hermano, Dios lo puso todo en camino, uno tras otro, una tras otra. Y en tres días yo tenía resuelto el problema del dinero, tenía resuelto el problema de la casa. ¿Quién se quedara en la casa? Hermano, tenía un carro. ¿Quién se quedó con el carro? Me lo pagaron en dólares y yo me vine para acá. Te estoy hablando todo esto, hermano, porque no creas que las cosas son ya pensé y ya me voy. No, pensé, lloré y esperé. Eso es lo que te quiero decir. Y así se forma un edificio para el Espíritu Santo, con paciencia. Ahí se forma. Tú quieres ser templo de Dios, deja que Dios te guíe. Deja que Dios te trabaje tu alma. Porque en ese tiempo de espera, Dios está trabajando tu alma, que es lo que Dios quiere. A veces somos muy rápidos para pensar. A mí me hubieran dicho, hermano, ¿y por qué no te vas? Ya me lo habían dicho anteriormente. A mí me ofrecieron la residencia. Mi cuñada me ofreció la residencia y el Señor me dijo, no la recibas. Yo te la voy a dar. Y renuncié a esa residencia. Entonces, en el tiempo, el Señor me viene para acá y Dios me dio la residencia y Dios me dio la ciudadanía. Y él puso gente. Que a mí no me costó nada esto. A otros les cuesta. A mí no me costó nada porque era guianza del Espíritu Santo. Hay que aprender a esperar en Dios. Entonces, debemos que aprender. ¿Qué cosas vamos a aprender? Vamos a sobre edificar. Yo voy a poner algunos nombres aquí. Vamos a sobre edificar con oro. Vamos a poner la buena voluntad. Le vamos a llamar oro. Buena voluntad. Pureza. Hay que ser puro delante del Señor. Si otros hablan mal de ti, problema de ellos. Pero tú mantente puro. Aunque la gente hable cosas pésimas de tu vida, tú te mantienes puro. Porque Dios va a arreglar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y van a decir, ¿y este cómo? Pues no es cómo, sino que es el Señor quien lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. No importa cuántos hablen y cuántas cosas malas y el diablo se levante contra ti. Pero tú vas a, el Señor va a preparar mesa delante, delante de ti en presencia de aquellos que te angustian. Nunca te desesperes por los que hablan mal de ti. Bendícelos a ellos y tú vas a ganar un gran premio en la presencia del Señor. Edifica el templo del Señor. El templo que el Señor está hablando aquí es Jesucristo. Miremos a Jesucristo cómo fue Él. Él fue un templo exacto del Espíritu Santo. ¿Lo trataron bien? No, lo trataron mal. Muy mal. ¿Creían en Él? No, no creían en Él ni sus hermanos. ¿Lo aceptaron a Él? No, no lo aceptaron. Esto te estoy diciendo para que no te amargues. No te amargues por todo lo que hablan de ti. Hay mucha gente que se amarga. Si quieres ser un templo del Señor, mira a Jesús. Él es el verdadero tipo del templo de Dios. Jesucristo. Dios. Hombre. Aleluya. Aprendamos nosotros a ver eso. A veces nos dicen unas cosas y nos amargamos, nos destruimos y empezamos a maldecir. No tenemos que andar maldiciendo a nadie. Nosotros fuimos llamados para bendecir. ¿Quieres construir el templo? Bendice. No maldice. Bendice a la persona que te trata mal. Aún el Señor nos dice, edifica tu templo con amor, naturalmente. ¿Cómo? Generalmente nosotros amamos a los que nos aman. Le damos a los que nos dan. Saludamos a los que nos saludan. Hermano, es el Evangelio. Eso lo hacen los impíos mejor que nosotros. Porque los impíos lo hacen con pompa, con recibimientos de gran precio. No, nosotros tenemos que servir al enemigo. No solamente servirle, amarle y servirle en cuanto haya la ocasión y la oportunidad. No seamos impíos. Mucha gente dice, yo predico el Evangelio. Oye, ya te voy a hablar de eso. De la predicación del Evangelio y los servicios. ¿Ustedes costen volar hoy? Porque mucha gente dice, yo tengo un mensaje tremendo, hermano. Y hay mucha gente en la iglesia. Así. Interesante. Pero es que Dios no viene por predicadores. Dios no viene por apóstoles. No viene por pastores. No viene por evangelistas. Dios viene por los templos que Él ha formado. Aleluya. Dice, tal vez el Señor me levanta porque ha sido un gran apóstol, un gran pastor. Él no te va a llevar ni porque tengas 50.000 personas. La iglesia más grande de América Latina, creo que se llama, es de América del Sur. 280.000 personas. La iglesia más grande del mundo está en Corea del Sur. Más de 1.500.000 miembros. ¿Por eso se va a ir al cielo? No. Ni el otro porque tenga 280.000. Él se va a ir por el templo que está construyendo. En él. Yo quiero sacarte ese corazón. Que tu corazón piense en esas cosas. Aleluya. Entonces la voluntad, le vamos a llamar aquí. El deseo de arreglar ese templo. Tengo deseo de arreglarlo. Es una voluntad que está en mí. De que mi templo sea hallado sin mancha. Y que more en mí el Espíritu Santo. En todo tiempo. Tengo que poner mi voluntad. Como dice la Escritura. Por cuánto en mí has puesto tu voluntad. Yo también te libraré. Está Salmo 91, verso 14. Por cuánto en mí has puesto tu voluntad. Yo también te libraré. Y te voy a poner en alto. Por cuánto conociste mi nombre. Esto quiere decir que nosotros no desmayamos. Ni tampoco echamos para atrás. Yo voy a rendir mi voluntad contigo. Tú vas a rendir tu voluntad al Señor. Y el Señor dice yo también. Si tú pones tu voluntad en el Señor. El Señor dice yo también. Y te voy a poner un nombre. Te voy a mostrar quién es tu Salvador. Esa edificación en la que Dios quiere. Que tengamos un conocimiento pleno de Él. Pero lo tenemos que hacer con buena voluntad. No te olvides. Tenemos que tener buena voluntad. Ahora si tú dices. Bueno yo voy a la iglesia a ver qué consigo. Mucha gente llega a la iglesia a ver qué consigue. Yo no sé. Mucha gente. A mí me dejo muchachos. Porque él le pregunta a toda la gente. Yo hablo con toda la gente. Yo le digo. ¿Cuál es tu objetivo estar aquí en la iglesia? Hay una muchacha que es muy perseguida en la iglesia. Una muchacha. Una muchacha. Y me dijo. Es que yo vengo por la fulana. Ahí estás perdiendo tu tiempo. Aquí no hay carnicería hermano. Mira. La carnicería está por ahí en un supermercado. Aquí no venga a buscar carne. Que no la vas a conseguir. Y yo me voy a comprometer delante de ti. Para que esa muchacha no te haga caso. Ni te tire. Ni quiera una mirada. Porque yo no quiero carnívoros. Las muchachas también lo mismo. Mira a un muchacho. Y ya están enamoradas de él. Oye hermana. Deja andar con esas carnalidades. ¿Por qué no doblas tus rodillas? Si eres templo del Señor. Doblas tus rodillas. Le pides al Señor tu marido. Y el Señor te lo va a dar. No. Es que mi marido quiero que sea ojos verdes. Que sea rubio. Piénsalo al Señor. Aquí hay bastante. En Estados Unidos. Bastante rubios y ojos verdes. Pero que no te vaya a pasar como una muchacha que yo conocí. Y me dijo. Mire. Yo me quiero casar con un americano. Ella estaba en Mazatenango. Y yo le dije. Estaba bien en casa con Mazatenango. Estaba bien. Y se vino para acá. Y a los tres años estaba casada. Pero con uno de Cuyotenango. Como a 20 kilómetros de Mazatenango. O sea que. No hagas planes. Porque Dios le cambió los planes. Se casó con un buen hombre. De ahí de Cuyotenango. Bendito sea el nombre del Señor. No te pase así. Que viniste aquí. Eres de Zacapa. Veniste a buscar un rubio. Te vas a casar con un rubio. Pero de Zacapa. Porque en Zacapa hay mucho rubio. Estoy hablando de Zacapa Guatemala. Porque hay Zacapa México también. Bendito sea el nombre del Señor. Hagamos las cosas conforme Dios nos está ordenando. Pongamos por vida. Nuestra voluntad en la presencia del Señor. Dile Señor. Yo no puedo. No puedo seguir edificando. Porque tú pides oro. Buena voluntad. Y yo no la tengo. Tengo grandes tropiezos. Habla con el Señor. Y luego le hice al Señor. Tienes que edificar también con plata. Esto se llama. Aceptar el sacrificio de Cristo completo. Los que saben de metales. Saben que la plata. No se encuentra pura. Se encuentra mezclada con diferentes. Metales en la tierra. Y que eso quiere mucho trabajo. Ese es parecido al sacrificio de Cristo. Aceptar el sacrificio de Cristo. No es fácil. Porque hay que aceptarlo con todo lo que Cristo sufrió. Con templanza. Con mucha fe. Con mucho amor. Hay que aceptar el sacrificio de Cristo con todos los atenuantes que pueda tener. Porque hay que sufrir en el Evangelio. Porque la plata está representando sufrimiento. Hay que edificar con sufrimiento. Ahí recuerda la iglesia esmirna. Una iglesia pobre. Sufrida. Una iglesia pobre. Muy sufrida. Era de poca gente. Y tenía una persecución tremenda. Y todavía dice la Biblia que. Que a uno se iban a echar la cárcel. O sea. Hermanos. Pero ellos estaban edificando. Y es esta. La iglesia de Mirna. Y la iglesia de Filadelfia. A quien el Señor. No le está imputando pecado. De ahí todas tienen sus problemas. La iglesia de Éfeso. La Odisea. Aleluya. Estas iglesias tenían problemas. Tenían sus problemas. Yo no voy a hablar de ellas. Te voy a dejar así. Pero tenemos que aprender a aceptar el sacrificio de Cristo. Y luego le dice. Tienes que aprender a edificarme sobre piedras preciosas. Hermano. Este hermoso. Cuando tú lees el capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 22. Te vas a encontrar. De cómo está formada la nueva Jerusalén. Voy a mencionar algunas piedras. Jaspe. Zafiro. Berilo. Topacio. Representantes de la obra del Espíritu Santo. Toda esa hermosura. Es el Espíritu Santo de quien está hablando ahí. Esos tres grupos. La voluntad. El sacrificio de Cristo. Y la obra del Espíritu Santo. ¿Quién le da la hermosura, la belleza a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Cómo se la da? Se la da con sus dones. El dones del Espíritu Santo. La iglesia se ha olvidado que hay dones del Espíritu Santo. Tú ya no los pides. Yo quiero llevarte a la presencia del Señor. Pide los dones del Espíritu Santo. No para fama. Porque si los pides para fama, se transforman en hojarasca. No para que te alaben. Se va a transformar en hojarasca. No es para que la gente te admire. Se va a transformar en hojarasca. Los dones del Espíritu Santo son para el servicio del Señor. No para que te creas mucho. Hoy hablen lengua. Hermano, deja esa tontera ya. Hoy ya está profetizando. Hermano, peor todavía. Porque la profecía es muy peligrosa. Puede hablar del diablo. Pero sin eso andas. Ten mucho cuidado. Vamos a estar trabajando en la obra del Señor. Entonces, cuando hablamos de oro, plata y piedras preciosas, son los materiales carísimos y durables. Entonces, ¿qué es la obra del Espíritu Santo? Son los primeros grupos de materiales que vamos a poner. El oro, plata, la sinceridad, la pureza. ¿Tú sabes que las iglesias están contaminadas? ¿Tú sabes que la iglesia hoy? No me refiero al ministerio de Cristo. Me refiero a todas las iglesias. Yo he pasado por muchas iglesias. Como evangelista. He pasado por muchas iglesias y los problemas son los mismos. Contaminación más contaminación. Pero también conozco en medio de esas congregaciones gente pura. Yo en la iglesia me gozo al conocer gente pura. No se meten con nadie. No hablan con nadie. Van a las cosas que son. Y con lo que hay que servir sirven de corazón. Y además, todo es una cantidad de gente amargada. ¿Tú crees que es la iglesia de Cristo? Llenos de amargura. Llenos de rebeldía. Algunos llenos de orgullo. A otros con baja autoestima. Oye, hermano. Eso no es así la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es poderosa. Gloriosa. Sin mancha. Y sin arruga. Y nosotros estamos confundidos, hermano. Viera que es culto. Pero que cultazo tuvimos anoche. Pero ¿por qué esta noche? Si los servicios del Señor deben ser iguales todo el tiempo. O mejor cada día. Lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está ministrando en esa iglesia. Hermano, las cosas no andan bien. Cuando está ministrando la humanidad. ¿Qué cosa más tremenda? Que no los dejan entrar. Eso no hace falta a nosotros. Nosotros entramos al que puede cantar. Al que puede tocar. No importa si es un rebelde. Si es un amargado. Es un destructor. Que va a hacer pedazos la iglesia. Entonces tenemos que entrar conforme el Espíritu Santo. Entonces, oro, plata y piedras preciosas. Materiales muy caros. Esta es la obra que es el Espíritu Santo. O la obra del Espíritu. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del servicio del Señor. Salmo 35. Salmo 33. Bendito el Señor. Que dice que hermosa es la alabanza en los labios de los rectos. Gloriosa, hermosa. Linda la hermana. ¿Para quién? Para Dios. Porque aquel que toca un instrumento debe llevar un corazón puro. Si quiere que la alabanza la recibe el Señor. Aquel que canta debe llevar un corazón puro. Si quiere que su alabanza la recibe el Señor. Aquel que predica. Tienes que tener su corazón limpio y puro. Para que ese mensaje sea de Dios. Y lo recibe el pueblo. Y ese servicio lo reciba Dios. Si tú estás en un ministerio y tu corazón está lleno de amargura. Hermano, arregla tu vida. Dios no te va a recibir nada de eso. Dios no te va a recibir nada de eso. O te has puesto rebelde. No le besas a nadie. Y haces lo que tú quieres. Lo que estás haciendo no vale nada. Aprovecha los talentos que Dios te ha dado. Si eres un predicador. Tienes talento de enseñar la palabra. Qué bueno. Pero limpia tu corazón. Así es como trabaja el Espíritu Santo. No creas que Dios va a venir a bendecirte. A bendecirte por lo que estás haciendo. Solo por lo que estás haciendo. No. El Señor te va a poner el fuego. Dice. Alegraos o justos. En los íntegros es hermosa alabanza. Aclamad con arpa. Cantadle con salterio de cacordio. Cantadle con cántico nuevo. Hacedlo bien. Con júbilo. Bendito el Señor. Esta es la obra del Espíritu Santo. Todas las tres cosas. Oro. Plata. Hay piedras preciosas. Esa es la obra del Espíritu. Con que los siervos del Señor debemos de servirle a él. Lo primero que tenemos que hacer. Es. Nuestra mañana. Limpiar nuestro corazón. Máxime. Cuando tenemos servicio. No llegar solamente a la casa. Después de comer. Y ya servir al Señor. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mucha gente está haciendo lo contrario. Porque piensa que la iglesia es un club. Trabajamos con gente. Pero. Dios está trabajando en tu vida. Y si tú no eres el siervo. No eres instrumento de Dios. Vaso de Dios. O siervo de Dios. Hermano. Va a tener problemas. Todo lo que estás haciendo se va a quemar. Vas a ser salvo. Sí. Aquí dice la Biblia que vas a ser salvo. Pero no va a servir lo que estás haciendo. Ahí te recuerdas. Del hermano. Yo menciono siempre. El hermano. Parjun. Un hombre con 500 personas. Porque muchos hombres están equivocados. Que piensan que por tener miles y miles y miles y miles de gente en su iglesia. Ya van para el cielo. Y mucha gente está viendo los miles que tiene. Dice. No. Este hermano tiene muchos miles. Es un hombre santo. Mira lo que le dijo el Señor a este Parjun. Cuando le dice. Señor. ¿Y dónde está mi? Mi mansión. ¿Cuál mansión? Pero yo tengo 5.000 personas en la iglesia. 5.000. Ah, qué tremendo. ¿Y quién las llevo? ¿Tú las llevaste? No. No. Las llevé yo. Le dijo el Señor. Tú no tienes gloria en eso. Yo llevé. Se le fue la vida. ¿Tú crees que por tu cara bonita tienes los 5.000? Yo te las llevé porque te amo a ti. Pero aquí no tienes nada. Porque Dios lo llevó al paraíso. Al tercer cielo también. Y no tengo nada, ¿no? Porque ahí vio la casa de Pablo. Vio la casa de Juan Guesli. Vio todas las casas de todos los siervos de Dios. De Pedro. De Marco. De todos ellos. Aquí tú no tienes nada. No fue visión. A él lo mató el Señor para llevarlo al cielo. Y al infierno también. Y cuando regresó. ¿Sabes cuántos carros tenía el año? 20 carros del año. Tenía 30 casas. Tenía miles de millones de dólares en la cuenta bancaria. Y le dice. Pero Señor. Yo le di. Las becas a los jóvenes cada año. Le doy 600 becas. Sí. Le dijo. Tú das 600 becas. Y llama a todos los canales de televisión. Y a todos los radioperiódicos. A que vengan a tomar todo lo que has hecho. Te echaste fama. Te echaste gloria. Y de mí te olvidaste. Mucha gente piensa que equivocada está. Piensa que con los miles de personas que tienes van al cielo. Yo lo que quiero decir a todos los hermanos. Que tengan cuidado con eso. No es por la grandeza. Jesucristo dijo. Donde dos o tres. Estén convenidos en mi nombre. Ahí estoy yo. O crees. Tengo una iglesia pequeña y no está Dios. Ahí está Dios. Si están de corazón. Ahí está Dios. Ahora si están mal. Dios no está ahí. Es un edificio. Que no sirve para el templo del Señor. Sino que es un edificio que sirve para ratones. Insectos. Sapos. Reptiles. Aguanten mucho cuidado. Entonces estos tres grupos. De oro o plata. Son símbolos espirituales. Donde podemos trabajar. Bendito el Señor. Los otros materiales son símbolos de la humanidad. Hojarasca. Eno. Basura. Donde la gente dice. Sí hermano yo. Gracias al Señor he subido tanto. Y ahora pues ya no viajo en carro. Sino que estoy viajando en helicóptero. Gloria al Señor. Ojalá que nunca te caigas de ahí. Porque no lo vuelves a contar. Impresionan a la gente con la forma de vida que llevan. Y muchos quieren. Tener eso. Y van detrás de eso. Han quitado la visión de la prosperidad divina. Y han puesto la prosperidad humana. Viendo la prosperidad. Hay unos hombres aquí. Que yo no voy a mencionar nombres. Pero soplan y destruyen montañas. Destruyen huracanes. Destruyeron el coronavirus. Y todo está destruido. Y se sigue muriendo la gente. Y los huracanes vienen por ahí otra vez. Dicen uno, dos, tres. Y soplan y ya está todo arreglado. Hermano es de su humanidad. Es hojarasca. Ese hombre que estoy hablando en este momento. Ese hombre tiene 760 millones de dólares. Hermano, con eso tenemos para darle comer a los pobres. Aleluya. Y sopla. Él yo lo vi predicar. Sopla. Pero yo cuando vine aquí, él estaba comenzando. Y pasaba peleando con la gente que no le daban dinero para hacer su templo. Y ahora que lo tiene, se salió del camino. Entonces, lo que está haciendo mucha gente es con símbolos de humanidad. De sabiduría humana. Títulos universitarios sin el Espíritu de Dios. Grandes ministerios de fundación humana. Porque son académicos. Es que su corazón tiene que estar limpio. Yo no puedo jugar quién es quién. Porque eso es la madera, el heno, la hojarasca. Mira, hay ministerios de madera. Qué bonito se miran. Bien barnizado. Pero se apolían. Y cuando venga el fuego, se va a quemar todo. Son leñosos, torcidos, caprichosos. Esa es la sabiduría humana. Solo son caprichos y grandezas. Dios quiere que nosotros trabajemos y edifiquemos con pureza. Delante de la presencia del Señor. Señor, esta gente es miembros de las iglesias. Esta gente son miembros de las iglesias inmaduras. Aunque tú lo mires grande, con pompa y todo, son inmaduros. Porque el más pequeño de los hijos de Dios, el siervo de Dios, el más humilde, que no tenga plata. Pero está pensando en Cristo y edificando. Esa persona que dice, no, yo no estoy bien porque estoy siendo rebelde. Yo no estoy bien porque soy un orgulloso. Porque los pobres son orgullosos también. Oye, yo no estoy bien, Señor, perdóname. Límpiame esta basura que tengo. Esa es gente inmadura. Porque tener la oportunidad de arreglarse con Cristo, cada día se condenan más. Se echan flores diciendo, yo al pastor no le hago caso. Es que el pastor como sale. Hermano, tú no sabes lo que es un pastor. Tú no sabes lo que es un llamado de un ministerio. El pastor más sencillo nos puede dar una cátedra de humildad. Bendito sea el nombre del Señor. Él no reconoce el sacrificio de Cristo. Ni la obra del Espíritu Santo. Y por lo tanto, no obran con buena voluntad. Pertenecen a la iglesia vencida. Mira el problema que estamos hablando. Que aquel que no edifica o no sobre edifica sobre Cristo, es una iglesia que está ya vencida. Lo domina la carne, lo domina el mundo. Y por qué no decirlo más, también lo domina Satanás con pensamientos perversos. Tenemos que aprender a buscar la presencia divina del Señor. En cambio, el oro, la plata y las piedras preciosas, ese es el fruto de la iglesia vencedora. La iglesia que está hoy. Yo, como te dije, me pongo contento de ver gente vencedora en la iglesia. No son muchos. Pero hay. Dios me da un discernimiento. A veces me habla por sueño. A veces me habla por el espíritu. Y al corazón. Y me está mostrando todo tipo de gente que hay en la iglesia. Lo que va a pasar con esa gente. Lo que le va a suceder a todos. Yo sé muchas cosas. Pero yo no lo puedo decir. Entonces, este es el fruto de la iglesia vencedora. Es la novia de Cristo. La iglesia que sirve para agradar a Dios. No para agradarse a sí mismo. Nosotros tenemos que buscar el servicio para agradar a Dios. Aunque no te recibe, el hombre no te recibe el servicio. Tú tienes que hacerlo bien para Dios. Aleluya. A ti nunca te han sacado de la iglesia, ¿verdad? Porque no hay necesidad que te saquen. Te vas solo. A mí ya me sacaron. Y volví. No volví para dar la gracia. Sino para llevar mis diezmos al pastor. Ahí mandó decir el pastor que me salió. Ni siquiera me lo dijo personalmente. Me dijo que me fuera de la iglesia. Me lo mandó decir. Yo lloré ese día con mi esposa. Porque amábamos al pastor. Y a mí me tocaba llegar mis diezmos. A finales del mes. Naturalmente yo era un hombre que tenía plata allá. En un país pobre yo tenía plata. En un país rico yo soy un pobre. Mira qué cosas de la vida. Y tomé el dinero de mis diezmos. Porque tenía transportes. Tenía mi trabajo. Era un subgerente de una compañía. Ganaba muy bien. Y tenía transportes. Entonces yo juntaba mi dinero. Y se lo daba al pastor. Y no pudo recibir el cheque. Que yo llevaba para él. Frente a frente. Sino que me dio la espalda. Y me puso la mano para atrás. Así. Como tú miras. Así me recibió el cheque. Pero eso me servía. Porque yo estaba edificando. El Señor me estaba tratando. Para tirarme al piso. Y que me diera cuenta. Que hay que ser humilde en todo tiempo. A mucha gente no hay necesidad de sacarlo. Aquí en Chicago no hay necesidad de eso. Aquí se van solos. Qué lamentable. Otros buscarán recompensa. Dice la Escritura. Que habrá recompensa para la iglesia vencedora. Pero no para la iglesia vencida. La iglesia que está vencida hoy. Será vencida en aquel día. La iglesia vencedora hoy. Será vencedora en aquel día. Esta iglesia recibirá recompensa en el reino celestial. La iglesia vencedora. Pero escucha bien. La otra iglesia vencida. Buscarán recompensa. Pero no recibirán nada. Así es que. Yo te quiero ir dejando todo esto. Que Dios está premiando. Porque esto va a ser. En el tribunal de Cristo. Tú sabes que hay dos tribunales. Este es el tribunal de Cristo. Que se llevará a cabo. Todo en los aires. Inmediatamente después. Que la iglesia es arrebatada. Ahí se lleva a cabo. El tribunal de Cristo. En ese tiempo. Y luego. Está el. El gran trono blanco. El otro tribunal. Del gran trono blanco. Ahí llegarán todos los impillos. Y todos los apóstatas. La muerte dará sus muertos. El infierno dará sus muertos. El mar dará sus muertos. Y que vayan a ver. Al libro de la vida. Porque están ahí. Yo quiero dejarte un pensamiento. Ojalá. Que no quites el fundamento de tu vida. Que se llama Jesucristo. Yo quiero dejarte ese pensamiento. No importa lo que te hagan. Y no importa lo que digan de ti. Sigue adelante. Sigue adelante. Te van a vituperar. Sigue adelante. No andes buscando que te traten como una flor. Hermana y hermano. No busques eso. Que en las iglesias te pones de primer lugar. No. Mejor si pasas desapercibido. Para que Dios te llame. Mejor si pasas desapercibido. De lo que tú eres. Para que Cristo te llame. No andes buscando puestos. No andes buscando posiciones. Edifica. Los muros de Jerusalén. Edifica. Dios anda buscando gente sencilla. Gente humilde. Llena de la presencia del Señor. Yo te dejo hasta acá. Recordándote. Que hay un premio para ti. Hay una recompensa. Si tú edificas. Y que todo lo que haces. Sin una buena voluntad. Todo se va a perder. Padre. En el nombre de Jesús. Bendigo al pueblo que me oye. Donde quiera que esté. Lo bendigo. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y el Espíritu Santo. Que salgan adelante. Que piensen. Como cristianos. No como mundanos. Yo te ruego por ellos. Siempre te pido. Por el Marogalo. Allá en Ecuador. Y por mis parientes. En Guatemala. Y los parientes. Que tengo en México. Sean bendecidos. Todos. Y lo bendigo. Este pueblo que me escucha. Aquí en Illinois. Y aquí en Estados Unidos. Les deseo muchas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.